Hoy presentamos el capítulo tercero. Hacia los pastos. Amanecen los alpes. La vida despierta en torno a la cabaña del abuelo. Raudales de sol penetran alegres a través de la pequeña ventana, como si quisieran saludar a Heidi. La vida despierta en torno a la cabaña del abuelo. Has madrugado mucho esta mañana. No podía dormir más. Es verdad, no lo he soñado. Estoy en casa del abuelo. ¡Uy, qué alegría! ¡Abuelito! ¡Buenos días! ¡Buenos días, pequeña! ¡Buenos días, Blanquita y Diana! ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días! Hola, copo de nieve. Si quieres, puedes ir con Pedro y las cabras a los pastos. ¿De verdad? ¿Me dejas ir? Sí, pero antes tienes que lavarte la cara. Si no, el sol se reiría de ti. ¡Pedro, espérame! ¡Tú, general! Ven, tengo que hablarte. Cuida de Heidi. Vigila que no se acerque a los precipicios. ¿Entendido? Ya me he lavado la cara. ¿Abuelo se reirá el sol de mí ahora? No, ahora creo que no. ¿Querrá venir Niebla con nosotros? No estoy seguro. Niebla, ¿quieres ir? Siempre durmiendo. Bueno, marchaos ya y tened mucho cuidado. Sí. ¡Hasta luego! 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 Una, dos... ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Ven enseguida! ¡Me oyes! ¡Estoy aquí! ¡No quiero que te separes de mí! ¡Tu abuelo me ha encargado que no te acerques al precipicio! ¿Dónde está el precipicio? ¡Más arriba! ¡Vamos a subir hasta la cima! ¡Allí vive el gavilán! ¡Da unos grandidos! ¡Ya lo verás! ¡No cojas más flores! ¡Heidi! ¡Pierdes más tiempo en el camino que las cabras! ¡Quiero adornar mi cama con todas estas flores! ¡Las echaré sobre el hino y parecerá que estoy durmiendo en el campo! ¡Tantas! ¡Si las coges todas no quedará ninguna para mañana! ¡No te engaño! ¡Allá en lo alto de la montaña vive un gavilán! ¡Y también el señor de las cumbres! ¡Y las dormilonas! ¿Quieres verlos? ¿El señor de las cumbres y las dormilonas? ¿De verdad viven allí? ¡No me engañas! ¡Claro que no! ¡Vamos a subir! ¡Sí! ¡Contigo no tengo miedo! ¡Oye Pedro! ¿Qué es una dormilona? ¡Pues una dormilona es una dormilona! ¡Ah! ¿Y eso es una dormilona? ¡Estás loca! ¡Eso es una ardilla! ¡Sí! ¡A mí también me parecía una ardilla! ¡Mira! ¡Una liebre! ¡Se ha ido! ¡Déjala! ¡Me gustaría jugar con esa liebre! ¡No dices más que tonterías! ¿Tonterías? ¡Sí! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Mira Pedro! ¡El gavilán! ¿Qué va a ser un gavilán? ¡Es un grajo! ¡No sabes nada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está la cima! ¡Vamos corriendo! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Ah! 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 ¿Todo eso es nieve? ¿Eh? ¡Claro! ¡Hay mucha! ¡Nos quedamos aquí! ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Verás cómo acaban saliendo! ¡Duerme tú también un poco! ¡Mentiroso! ¡Aquí no hay ningún gavilán ni ninguna dormilona! ¡No es mentira! ¡Te digo que están ahí! ¡Ahí! Entonces ¡Vamos a verlos! ¡Anda! ¡Vamos a verlos! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Cómo ronca! ¡Rrrr! Pedro está muy cansado, por eso se ha quedado dormido. Ha madrugado mucho, como siempre, para recoger todas las cabras del pueblo y conducirlas hasta los verdes pastos, donde comen la hierba fresca y húmeda que le sirve de alimento. Heidi no sabe lo duro que es el trabajo de su amiguito. Solo piensa en el gavilán, en las dormilonas y en el señor de las cumbres. ¡El gavilán, el gavilán! ¡El gavilán, el gavilán! ¡Heidy! ¡Pedro! Heidi, ¿dónde estás? ¡Pedro! ¿Qué te pasa, Heidi? ¡Pedro! ¡Heidy! ¡Heidy! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Ven a ayudarme! ¡No te muevas! ¡No mires abajo! ¡No te muevas abajo! ¡Uy, qué susto! Oye, ¿qué es lo que te ha pasado? Que me quería comer. ¿Qué? ¿Ese es el gavilán que vive en las montañas? ¡Sí, pero el gavilán casi nunca ataca a las personas! ¿Entonces por qué chillaba tanto? Siempre lo hace. No te alejes de mi lado, es peligroso. Pero... ¡El gavilán vuela por allí! ¡Míralo! ¿A dónde va? Volverá a su nido, digo yo. ¡Arriba de la montaña! ¡Qué bonito debe ser vivir en un sitio tan alto, ¿verdad? Sí. ¡Quiero verlo! ¡Pedro, ¿por qué no le seguimos hasta su nido? ¡Estás loca! ¡No podemos! Ni siquiera las cabras pueden trepar hasta allí. ¡Sólo el señor de las cumbres puede hacerlo! ¡Tengo hambre, comemos! Habla del señor de las cumbres como si fuera de verdad. Esta ración más grande es para ti, Heidi. Cuando te hayas bebido esta leche, ordeñaré más si quieres. ¿La ordeña es tú? ¡Qué ordeña! Ni siquiera lo intentes, no sabes hacerlo. Sí, sé. Antes de comer, Pedro llama siempre a las cabras y las agrupa a su alrededor. Así puede vigilarlas y al mismo tiempo ordeñar para sí un gran tazón de leche tibia y dulce. ¡Toma! ¡Toma! Pedro mira a Heidi muy sorprendido. Jamás se le habría ocurrido que pudieran hacerle un ofrecimiento tan maravilloso. Piensa que se trata de una broma. ¡Cáscaras! ¿Es para mí? Sí, no tengo ganas de comer más. ¡Muchas gracias! ¿Entonces puedo comérmelo? Dime sus nombres. ¿Cómo se llama aquella? Cascabel. Cascabel, ya me acuerdo. ¿Y aquella es el Gran Turco? Sí, es el Gran Turco. Oye, ¿y quién tiene los cuernos más grandes? ¿El Gran Turco o el Señor de las Cumbres? El Señor de las Cumbres, desde luego. ¡Ah! Cascabel es la más traviesa. Oye, ¿a ti cuál te parece la más bonita? Pues a mí, Blanquita, Diana, Copo de Nieve y la tuya. ¿Cuál es la madre de Copo de Nieve? La vieja. La vendieron en Mayerfel hace ya tiempo. ¡Ay, qué pena! ¡Pobre Copo de Nieve! Te quiero mucho. Ya nunca estarás sola. ¡Ah, mira! ¿Qué? Las dormilonas. ¿Dónde? ¿Dónde están? Han desaparecido. ¡Ah, Dios mío, Cascabel! ¡Cascabel, vuelve! ¡Vuelve atrás! ¡Ven aquí, te caerás! ¡No tires, le vas a romper las patas! ¡Ay, Cascabel! ¡Tú no, Cascabel! ¡Mira qué hierbas más ricas! ¡Toma, cómetelas! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay, qué susto! Ha sido muy mala. Ahora verás. Vas a saber lo que es bueno. ¡No le pegues más, Pedro! ¡Se lo ha buscado! Si no le pego ahora, no escarmentará. ¡Déjala! Está muy asustada. Por favor, Pedro, no le pegues. Cascabel, ¿verdad que no volverás a hacerlo? Cascabel, ¿verdad que no volverás a Cascabel? ¿Ves? Está bien, Heidi. La perdono si prometes darme mañana otro pedazo de queso. Bueno, te lo daré mañana y todos los días. Pero tú no pegues nunca más a Cascabel. Ni a Copa de Nieve ni a ninguna otra cabra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Anda, vete. ¡Vete! 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 ¡Eh! ¡Vámonos ya! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pedro, Pedro! ¡Están ardiendo! ¡Se están quemando todas las montañas! ¡Y las nubes y la nieve! ¡Todo está ardiendo! ¡Mira! No es ningún fuego. No te asustes. Eso pasa todos los días, Heidi. ¡Mira! ¡El señor de las cumbres! ¡Y allí están las dormilonas! ¡Allí! ¡Mira! ¡Ahora todo está de color de rosa! ¿Qué pasa? ¡Ha desaparecido! ¡Ya no se ve ningún color! ¡No importa! ¡Mañana podrás verlo otra vez! ¡Ahora debemos volver! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Lo veremos siempre que vengamos todos los días! ¡Casi todos! ¡Y mañana lo veremos! ¡Mañana seguro! ¡Ay, qué bien! ¡Abuelito! ¡Hola! ¿Qué tal, Heidi? ¿Te han gustado las montañas? ¿Lo has pasado bien? ¡Muy bien! Voy a ir todos los días. ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Pedro! ¡Adiós, copo de nieve! ¡Adiós! ¡Abuelito! ¡He visto cosas maravillosas! ¿Sí? ¡El fuego, las rocas y también el señor de las cumbres! ¡Mira! ¡Te traigo un regalo! ¿Qué les ha pasado? ¡Si eran preciosas! ¡En la montaña no estaban así! ¡Claro, Heidi! Las flores quieren estar en los prados al sol. No envueltas en tu delantal. ¡Ah! ¡Pobrecitas! ¡Lo siento! ¡No volveré a coger flores nunca más! ¡Adiós, florecitas! Heidi se ha sentido muy apenada al ver las flores marchitas. Pero a la hora de la cena, vuelve a ser la niña alegre y parlanchina de siempre. Tiene mil cosas que contar al abuelo. Y sobre todo, tiene mil cosas que preguntar. Abuelito, ¿por qué grana tanto el gavilán? ¿Lo sabes tú? ¡Explícamelo! Porque se burla de las gentes que viven amontonadas en los pueblos y en las ciudades, peleándose y discutiendo siempre. ¿Se burla? Claro. El gavilán grita a los hombres diciéndoles, Si os separaseis y cada uno de vosotros buscase una roca a donde habitar como yo, seguramente encontraríais la paz y la felicidad. El viejo de los Alpes vive también como un gavilán, allá arriba, en su cabaña solitaria, lejos de las gentes. Por eso, al hablar del ave de presa, es como si hablara de sí mismo. Pero en su voz, hay un deje de amargura. Cuando volvíamos a casa, las montañas parecían de fuego. Después eran de color de rosa y al final, ya no había nada. ¿Qué pasó, abuelito? Eso fue... cosa del sol. Cuando el sol se pone, da las buenas noches a las montañas y les envía sus últimos y más bonitos rayos para que no se olviden de él y esperen su regreso al día siguiente. ¡Claro! Por eso era todo tan bonito. Entonces mañana podré verlo otra vez, ¿verdad? Sí, pequeña, seguro que lo verás. Ahora come, es ya muy tarde. Sí, abuelo. Aquella noche, en su cama de heno perfumado, Heidi soñó que las montañas despedían rojos destellos y que el fuego invadía los prados como un grande y misterioso fulgor. En medio del sueño, Copo de Mieve brincaba alegre y feliz.